Si eres del signo de Aries, olvida en este momento las enfermedades, pero también date un poco de oportunidad para entender que puedes dar salud a otro, que puedes ayudar a otro a través de tu experiencia. Aries, fíjate, aquí tú vas a estar diciendo, ya yo pasé un ciclo de enfermedades, de dolor, pero eso me enseñó a ser muchísimo mejor y voy a estar contándole la historia a otras personas para que ellos también sepan que sí se puede sanar. Si eres del signo de Aries, pide en ese momento asistencia al amado Arcángel Rafael para que sean sus palabras y su experiencia las que te ayuden a ti a cerrar esa historia un poco trágica, pero también que ayude a otros. A través de esta energía del tarot, si eres del signo de Aries, te dice, te puedes sentir un poco cansado y triste por todo lo que pasaste en algún momento que va a ser revivido, pero entiendes que el hablar de eso va a ser como una cadena de milagros para otras personas antes de que les suceda lo mismo y obviamente la ayuda que vas a dar no va a tener precio, el cielo te lo va a agradecer.